El presidente de la Cámara Nacional de los Aerotransportes, Alejandro Alonso, calcula que en dos años y medio Santa Lucía podría estar operando con sus dos pistas. Ya se iniciaron las obras para la construcción de las pistas y del nuevo aeropuerto comercial de Santa Lucía. Esto permitirá una descongestión del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El viejo aeropuerto respirará, sus instalaciones podrían inclusive mejorarse y en este corto tiempo de más o menos 30 meses podríamos estar estrenando un nuevo aeropuerto, el Aeropuerto de Santa Lucía. Soy Abelardo Martín, al momento.